Yo hace cuatro años estuve en el ejército Bueno a mi me motivó de que cuando desde muy pequeño yo cuando veía a los soldados y yo decía también desde pequeño yo también voy a ser militar y así cuando ya terminé mi secundaria también decidí ir al ejército Invitarles a los jóvenes de venir a servir su patria al ejército ahorita nos da muchas facilidades porque de repente hay jóvenes que tienen temor a presentarse no hay por qué tener miedo porque acá no nos hacen nada, todo tranquilo aprendes muchas cosas Bueno, soy el sosteniente de Infantería Fernández de Hubertura, instructor comando ¿Hace cuánto tiempo llegaste acá? Yo hago ya por esta zona patrullando hace tres años, desde 2011 ¿Cómo te animaste a formar parte del ejército? Yo, cuestión del ejército es una cuestión personal que lo tengo desde muy niño que como cualquier aspiración que debe tener la juventud lo aspiré, lo soñé y me encaminé a cumplir esos objetivos y por eso que soy un miembro más del Estado sirviendo al ejército y lo que quiero decir es a la juventud que ahora el ejército le da todas las facilidades que se animen que se animen que entren que el ejército es una familia más ¿Para qué? Para que puedan progresar, puedan seguir estudiando y así hacer grande el Perú porque todo el ejército trabajamos por un solo ideal hacer crecer el Perú confianza a los comandos que estamos acá en la zona que vamos a pacificar muy pronto el BRAE ¡Alta! ¡Muy alta! ¡Como el sol! ¡Y no mis dos chicas! ¡El pueblo se nace! ¡Se hace! ¡La mente es un vida nuevo! ¡Como el brazo!